1-1-2 Andalucía, dígame. Hola, buenos días. Le llamo porque se ha caído un niño a un pozo y le tenemos forma de sacarlo. Dígame la localización. Estamos en Málaga, en la zona de Totalán, en una finca que hay en la parte de arriba de Los Dólmenes. 1-1-1-2 Andalucía, ¿dónde se encuentra exactamente? Totalán. Es que lo escucho fatal, señor, no lo entiendo nada. Totalán. Totalán, ¿no? No, no, Totalán. El niño está herido, aparte de necesitar rescate. No sabemos, ha caído en el pozo, el agujero es muy pequeño, es un niño de dos años. Y se le ha escuchado decir algo hace un momento, pero no sabemos cómo está. Yo no estoy cerca, pero estoy viendo a la familia que está gritando y me parece que no lo pueden rescatar. Desde el camino de Totalán, en el campo se pega un niño en un pozo. No se retire, señor. Estoy pidiendo el aviso. Un momento, un momento. Por favor, mucha prisa, por favor, que es bastante grave. Tenemos constancia y hemos avisado los servicios operativos, señor, no se preocupe. Bueno, pues aquí estamos con nuestra familia rota totalmente, esperando que lleguen. Hace 20 minutos, por lo menos, que se ha llamado por teléfono. ¿Dónde ni ahora estáis? Están avisados todos los operativos, señora. ¿Pero avisados? ¿Pero quién viene? No hay nadie por el camino, no hay absolutamente nadie. No hay derecho. ¿Qué pensáis? ¿Que se va a un niño dentro del pozo o qué? Señora. Señora. ¡Estabilé! 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 Pues fuimos al campo a hacer un arrobo con la familia. Y al bajarnos del coche, Julen estaba con su padre. Nosotros, pues, jugando a los niños, yo me encuentro mal. Y le digo a una chavala, ¿puedes quedarte pendiente mi niño? Y ella me dijo que sí. Yo llamo y ella se queda pendiente a mi niño. Estábamos haciendo la comida y estábamos al lado y él se paró un poco. Yo fui detrás de él, pero sin saber el peligro que había. Y cuando llegué, pues, me encontré lo que había y me volví loco. Y yo escucho voces y colgo el teléfono. Y cuando colgo el teléfono, veo todo el mundo enfocado a un agujero. Me voy para allá y estaba mi marido llorando, arrascando... Cavando lo que es el suelo y le pregunté qué había pasado. Me dijo que mi hijo se había cayó por ahí. Mi cabeza no andaba, quise intentar de todo, pero... Pero podía quitar todas las cosas del medio que había, acabar con las manos. Yo digo, esto lo saco yo, ¿sabes? Yo, en el primer momento que lo escuché, que lo escuché, mi cabeza está que al principio se quedó atrancado o algo. Y cuando dejé de escucharlo... Hijo, estate tranquilo, que el papá está aquí y el hermanito nos va a ayudar. Y ya después dejé de escucharlo y... Como que el corazón me dio un... Un apretón y... Ese domingo estaba trabajando y recibimos un mensaje en el que decía que un niño había caído a un pozo en Totalán. Tuve que ver dónde estaba Totalán, por entonces yo vivía en Sevilla, no conocía Málaga y rápidamente nos fuimos para la zona. Habíamos imaginado que aquello era un pozo grande, como mucha gente tiene en los campos, con un cubo para sacar agua. Nuestra cara, cuando nos llegó la primera foto de la mano en el pozo, fue de sorpresa y de asombro total. O sea, ¿cómo es posible que un niño haya caído por este hueco? Es que nos parecía imposible. Era como el principio de una película, era imposible que un niño hubiera caído por ese hueco. La persona propietaria de esa finca tenía planeado hacer una pequeña casita o hacer una obra. Hizo el pozo con la intención de conocer si había agua y que el pozo estaba abierto, pero allí nadie lo sabía. Los que estaban allí con nosotros y fueron a llamar y llamémos por teléfono y bajaron al pueblo a buscar ayuda y ya fue cuando fueron llegando bomberos, guardia civil. Y lo que nos encontramos es un agujero de poco menos de 25 centímetros y me indican que por allí ha caído un niño. Mi primera reacción es, no puede ser. La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? Y yo sigo pensando, no puede ser. No, no puede ser. La cámara está para abajo. Cuando llegas, lo primero que necesitas son imágenes y los compañeros, me parece una maniobra inteligente, utilizan un móvil del personal que estaba allí. Está grabando, venga. Le hacen llorarlo, ¿sí? Está grabando para... Como compañera, me ha estado tocando ante la cámara, está para abajo. Sí, sí, está grabando, está grabando. Ya de primera mano te parece increíble que ahí pueda ver un niño. Ninguna otra opción era viable. O sea, si el niño, los padres decían que estaba ahí, por supuesto el niño estaba ahí. El primer bombero que llegó, tengo grabado como me pasa que el pobre me pedía a mí una cámara GoPro. Y esa frase, por favor, una cámara GoPro, una cámara GoPro, para ver, investigar el primero, esa frase la tengo en la cabeza. Se localiza una GoPro, se introduce la GoPro y se toman los datos de esa GoPro utilizando un ordenador portátil. Los datos son más determinantes, nos facilitan un poco más la toma de decisiones, pero no son imágenes realmente claras. Cuando por fin metemos la GoPro, nos damos cuenta de que son muchos metros. Se ven imágenes más claras que con el móvil, pero quisimos dejarlo en cuarentena porque la calidad no era la más adecuada. Inicialmente lo que necesitábamos era visión de la zona lo más clara y exacta posible. Nadie tenía policía nacional, guardia civil, policía local, asociaciones, ONGs, nadie disponía inicialmente de forma rápida de una cámara que nos pudiera servir a esa profundidad y a la calidad que necesitábamos. Y fue en el momento en el que Pepe Núñez respondió. Sabía que tenían una cámara de fibra óptica que utilizan para trabajar con tuberías de hasta 300 metros, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, pues cuando podemos empezar a trabajar en opciones. La cámara nos da una visual nítida de cada punto, de cada centímetro de los desgraciados 72 metros de profundidad que tenía el pozo. Las paredes de la perforación eran paredes limpias, no había sintomatología de desprendimiento. Pasa por mi cabeza que allí no podía entrar un niño. Soy padre de dos pequeños y se nos pasa por la cabeza lo que creo que a cualquier persona, menos a los padres, lógicamente se le pasa por la cabeza. Allí no podía haber un niño. Todo el mundo que llegaba con ganas de ayudar, con ganas de hacer cosas, en el momento que se asomaba allí al agujero, era una reacción que se echaba para atrás diciendo, y resoplaba, aquello no era normal. Te pregunto todavía cómo, pero fue un accidente que nadie pensaba que eso podía pasar. Quería coger a mi hijo porque no, pero no podía. La impotencia de saber que en una perforación de poco más de 22, 25 centímetros, desconociendo a ciencia cierta la profundidad, que nos indiquen que ahí hay un niño que ha caído por esa perforación, ya es desesperante, puesto que las gestiones iniciales que se pueden hacer allí son muy pocas. Lo primero que se me vino a la cabeza, dije, eso no es un pozo, eso es una trampa por tal. Es que fue un momento de un desconcierto tremendo porque lo más difícil de gestionar de todo aquello era que no había nada antes. No había ocurrido nada igual. Por tanto, normalmente la Guardia Civil o cualquier rescatador se mueve por protocolo. Todo tiene un protocolo de alguien que lo ha hecho antes y dice, en una situación así lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué protocolo hay de un rescate de un niño en una perforación de 25 centímetros de diámetro a 72 metros de profundidad? No existe un protocolo así. Desde que me llaman por teléfono diciendo que hay un niño caído en un pozo, el crono de la vida empieza a funcionar. Cada minuto de intervención que no vaya encaminada a rescatar a esa persona, a este niño en este caso, está restando posibilidades de conseguir salvarlo y que pueda tener una resolución, buena intervención que es sacar a esa persona, a ese niño con vida. Cuando dejaba de tener tensión la cuerda, lo único que daba imagen era de arena. Arena, arena, arena. No daba imagen en la que pudiéramos intuir que había nada más que pared y arena. Llegar al fondo y ver el fondo del tapón y no ver al niño generaba todo tipo de dudas. Se empezaron a poner en cuestión la versión de los padres y de la familia. Es decir, se empezó a poner en duda de que el niño era imposible que se hubiera caído por allí. De tal manera que se determinó incluso hacer búsquedas ya casi anocheciendo. No lo habíamos hecho y, bueno, con el ánimo de descartar todo, hicimos búsquedas por los alrededores, incluso con perros de búsqueda y rastreo, para descartar la hipótesis de que el niño pudiera estar fuera del pozo. Nos decían que no era posible por la envergadura de los hombros que puede tener un niño de esa edad que hubiera podido entrar en ese diámetro de la perforación. El 13 de enero del 19, que era domingo, el teniente coronel Blanes, hoy actual jefe de la comandancia, me llamó y se viste para Málaga, llegué y nos subimos al famoso monte de Totalán. La verdad es que no sé cómo surgió tan rápido esa explosión informativa. Empezaron a llegar medios de comunicación, aquello se dislocó un poco en seis horas, aquello fue un disloque de personal allí intentando, gente que venía a ver qué pasaba, a preguntar, hubo que cortar los accesos abajo para dejar libres todos los accesos, porque era un sube y baja de vehículos que podía convertirse hasta en peligroso por la noche en los carriles. La primera comparecencia de la Guardia Civil a las nueve y media de la noche para nosotros fue como una luz y también fue como el gesto de que algo muy grave estaba pasando allí arriba. Si no, hubieran esperado al día siguiente para contar la información que fuera. Sobre las dos de la tarde, la Guardia Civil nos avisa el padre del niño y 112, porque entraron las dos llamadas simultáneas, diciéndonos que estaba la familia aquí en la sierra de Totalán y que un niño de dos años se había caído por un agujero que tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro por unos 110 de profundidad. Fue un poco el inicio de lo que se nos venía informativamente hablando por delante, ¿no? Esa fue la constante del rescate. La información, además en esos primeros momentos, era muy limitada en cuanto a las certezas que se podían tener, que es una familia avisa de que un niño se ha caído en un pozo y nos hemos encontrado un tapón a 72 metros. ¿El pozo que estaba abierto sin ninguna medida de seguridad? No lo sé, sinceramente no lo sé. ¿El terreno donde está el pozo es de los padres? Tampoco lo sé, como he dicho antes, ahora mismo se está trabajando en el rescate y la localización. Otra cuestión es el contenido de la rueda de prensa. ¿Qué pasa? Que una rueda de prensa está para que se pregunte y no se contestaba a nada. Para dar una rueda de prensa así, igual es mejor no darla. No tanto lo digo como crítica, que insisto, creo que todo el mundo estaba haciendo allí lo mejor que podía, lo mejor que sabía. Decíamos a veces no sé, que es lo que decía. O sea, era no sé, esto hay que preguntar, porque estabas fuera de... O sea, era dar una rueda de prensa sobre algo que no sabes. Y se está, con colaboración de empresas privadas que nos están facilitando ayudas, se está intentando localizar y rescatar al niño. Tú tienes familia, tienes niños, tienes sobrinos que pueden ser de la edad y se te acumula tanto la información como el civil, pero te pones en... Es muy difícil salirte de la piel de personas y ponerte delante de una cámara y olvidarte que tienes los mismos sentimientos que los padres que están allí. Esa noche yo creo que fue de las ruedas de prensa más difíciles de todas las que llevo en 22 años. ¿Qué don era la noche? Nos queda a todos una larga noche. ¿Vas? Muchas gracias, Fernando. La primera noche se estableció el puesto de mando muy cerca del agujero, vamos a decir. Los padres tomaron el coche como si fuera una casa. Allí descansaban, allí estaban pendientes del móvil, allí les iban informando de lo poco que podían porque la incertidumbre al principio era muy grande. También me daba rabia que yo estaba diciendo una cosa y ellos estaban pensando otra. A mí cuando me decían, no, es que estamos mirando por aquí por si ha podido... Digo, mira, ojalá haya sido por un... Pero es que lo estoy viendo, es que yo lo he visto, es que te estoy diciendo lo que ha pasado. Yo escuché a mi niño, sí, yo... En principio yo lo escuché y... Yo no podía estar tranquila. Pues hacía de noche y yo no estaba con mi hijo. Y yo qué sé. Y quería que lo sacaran, pero no... No podía. Bueno, yo no me iba de ahí hasta que no estuviera mi niño en brazo. Todo el mundo quería terminar la faena. No se iba nadie a dormir y no se iba nadie a descansar. Se quería quedar ahí todo el mundo hasta que sacásamos al niño del pozo. Cada minuto que estábamos allí era un minuto con una idea y un segundo minuto con un contratiempo. Por lo que pasa es que las ideas podían más que los contratiempos. Siempre. Yo soy espeleólogo, me gusta exploración en las cuevas y hemos estado sacando tierra en muchos sitios. Cuando llega, veo lo primero que vemos es que es un sitio muy estrecho, muy pequeño. Y hay que sacar arena, tierra. Alguien pensaba, porque era una tormenta de ideas continuas, que a lo mejor se estaba atrancado. Si tocábamos, se caía la tierra y aparecía el niño, ¿no? Conocía un caso anterior de un anciano que se había caído a un pozo un poco mayor. Pero lo habían logrado rescatar de la misma manera tirándole de los brazos hacia arriba. Ante esa hipótesis de que el niño pudiera estar debajo de la tierra en esa posición, con los brazos hacia arriba, empezamos a intentar hacer lo mismo. A ver si había alguna manera de que sacase una mano o enlazara una mano y poder tirar hacia arriba. Tenemos compañeros que tienen una iniciativa y una inventiva fabulosa. Había un montón de personas allí, había gente de empresa, guardia civil, todo el mundo se volcaba, porque eran ideas que tú veías, oh, esto funciona. Y empezamos a construir. Fue un poco el día de los inventos, el día de... Bueno, alguien dijo, un guardia dijo, ¿usted ha visto alguna vez ideas de bomberos? Pues esto son ideas de bomberos. Un bombero fabricó allí mismo, soldando y cortando, y un compresor pequeño para lo que luego utilizamos, que inyectaba aire y por el efecto Venturi, una cazoleta mayor succionaba tierra. Y me acordé de mi amigo Carlos, que también practicó conmigo la astrología y eso, y una vez para un cliente le hizo un invento para poder limpiar un pozo, y le pregunté. Era un sistema de tubos telescópicos y una vasija que va debajo y va girando y va recogiendo tierra lentamente dentro de esa vasija. Y después se tiene que ir sacando para vaciarla. Hicimos 70 metros, bueno, decimos más, pero al final fueron 90 metros de tubos que le hicimos, lo tuvimos que tornear, estuvo soldando, cortando. Se iba a usar el invento este que teníamos, pero trajeron un camión de aspiración industrial, entonces en un principio eso se paraliza. La primera dificultad que tuvimos a primera hora de la mañana es que llegó el camión y no podía subir hasta arriba debido a su gran tonelaje. Ya las primeras maquinarias empezaron a abrir paso durante mucho tiempo, que permitió que el camión pudiera subir hasta arriba del pozo y empezó a succionar con buen éxito. Yo conseguimos aspirar hace unos 30 centímetros por ahí, que fue un éxito, yo esperaba, digo, esto va a seguir, ¿no? Yo esperaba ya que pronto llegáramos al sitio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando después de mover un volumen interesante de arena, es decir, se sacó, se consiguió sacar bastante arena, pero seguíamos sin tener resultados positivos. Seguía habiendo arena, 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 arena compactada, cada vez más compactada, y no conseguíamos tener ninguna visual del pequeño. ¿Cómo podía estar tan compactada la arena cuando, si el niño estaba allí, es arena arrastrada de la perforación y que en principio debería estar suelta? Pero con tan mala fortuna que a los 30 minutos se rompió la manguera, se quedó abajo, intentando sacarlas, también se nos rompió el robot, y hubo una paralización del trabajo importante. Nosotros hacíamos ese trabajo para que funcionara, y cuando ese trabajo no funcionaba, era un mazazo. Era un mazazo porque ahora teníamos que ir a la opción B, y a la opción C, y a la opción D, y cada vez que una opción no funcionaba, la sensación de impotencia nos invadía. Pero ante la impotencia y la imposibilidad de no tener ninguna herramienta a esa altura, pero es que no existía. Nosotros no la teníamos, pero la pedimos al mundo entero y no había. Todo el mundo ofrecía cosas, pero cuando decía, a 70 metros no, a 70 metros no, a 50 sí, pero es capaz de solucionar, sí, 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 perfecto, y a tal velocidad, con tal caudal, a 70 metros no, y parecía que la altura fuera contra nosotros. Déjame que estoy grabando. Una de las herramientas, al subirlo hacia arriba, ya era de noche, pues tenía restos de pelo y barro, etcétera, ¿no? Entonces fue un especialista de policía judicial que decía, esto parecen pelos, ¿lo recogemos? Sí, lo recogió, se recogió una bolsa de gusanitos, creo, y los restos de eso. Ante la duda, se precinta ese elemento y se manda a analizar. La verdad que cuando yo bajé y hablé, que al principio era reacio, no quería estar delante de una cámara, me ha costado y me cuesta mucho trabajo, pero es verdad que hasta que no bajé, pues es cuando verdaderamente empezaron a mover cosas y a hacerse cosas. Yo creo que era necesario, yo tuve la sensación cuando lo hizo de que acertaba porque por una parte la familia necesitaba decir, oye, aquí estoy yo, pongan medios, que se haga y dejen de especular y dejen de cuestionarse si el niño está ahí o no. Era como un grito desesperado, un grito desesperado de un padre que tiene un hijo en un pozo y que encima afuera está escuchando que igual el niño no está allí porque salían algunos expertos que aseguraban que era físicamente imposible. La primera pregunta que le quiero hacer es ¿usted cree que está en el pozo? Yo realmente tengo muchas dudas técnicas de que pueda ser posible esta situación. ¿Por qué? Como ha dicho el otro señor, me parece que era bombero, digamos que el sondeo no está entubado, es muy estrecho y es muy raro que no se haya atascado en la bajada, pero mucho más raro aún me parece la circunstancia de que haya ya, parece ser terreno compactado en el fondo, ¿no? Es un hecho absolutamente dramático que un niño de dos años se caiga en un pozo de unas dimensiones tan pequeñas y la angustia que produce, es decir, eso es inevitable. Se crea un bucle, una sensación de una necesidad de información constante que a mi juicio lo crean los propios medios, no es una demanda de la sociedad. Tenía la corazonada de decir ¿y si no está ahí el niño? ¿Y si ha salido corriendo y los padres se han despistado? Porque veo que es un orificio tan pequeño, porque un niño de dos años y medio tampoco es tan pequeño. ¿A poco que se haya movido, que esté gordito, se puede encajar, si no tenemos motivos todavía para dudar de la versión de los padres, aunque choque, porque efectivamente choca, que por un lugar tan estrecho caiga un niño de dos años. Ninguna cosa es casual, es decir, una cosa no se hace sin un objetivo, entonces tenemos que concluir que el objetivo es un objetivo económico, es un objetivo de captación de audiencia para aumentar la relación directa con la publicidad. muchas gracias, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Miguel Ángel Escaño es el alcalde de Totalán, del pueblo malagueño del este de Málaga. Don Miguel Ángel, muy buenos días, le agradezco que me atienda. Buenos días. Buenos días. Sé que está usted pasando un mal momento y todo el pueblo. Se va a reunir con autoridades para pedir acelerar el rescate, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Qué otras formas de actuación hay? Yo considero que hay una esperanza de vida, cada minuto que pasa se está perdiendo, lo que se está haciendo creo que no es lo adecuado. Entonces, pues yo ya tengo gestionado una empresa europea, que necesito la colaboración del ministro Grande Malasca, que espero que me llame en breve porque no quiero hacer nada sin que él esté enterado, y con el delegado del gobierno en Andalucía, porque las autoridades provinciales me están ignorando un poco la que yo intervenga. Hasta ahora yo he dado bastantes horas, desde las dos de la tarde del domingo hasta ahora. Yo he considerado que he dado un margen de tiempo potencial y veo que no se puede estar improvisando. Mire, ustedes no saben de lo que están hablando. El alcalde de Totalán hizo algunas declaraciones, pues un poco entorpecedoras con la labor del rescate. Él, ya cuando pusimos disciplina en la parte del pozo, él se sintió desplazado, que le habíamos echado de allí. Yo tuve que disculparme diciendo que lo que habíamos hecho era desalojar para que se quedase el personal imprescindible. Y luego también tuvo alguna queja de que no le habíamos informado a él directamente. Y hay empresas que se saben, que se dedican especializadas en estos tipos de rescate con equipos multidisciplinares y con tecnología que no existe en Andalucía a día de hoy. Y en España es cuestionada también. Claro, que llegarían en estas próximas horas. Llegarían cuando hable con el ministro Grande Malasca, porque con el conseguido, con la única persona, porque con Zarzuela sí he podido, estoy pendiente de que Zarzuela se coordine con Moncloa y con mi presidente. Pues espero que me active, pero ayuda, esto es una llamada de SOS para que se active el recurso y se coordinen las tareas de forma protocolizada, sin improvisaciones. Estamos hablando de un georradar, de un aparato de estas cartas. Estamos hablando de una ecografía, que efectivamente usted la ha llamado por su nombre, es un georradar. Un georradar equivale a un ecógrafo para un humano. Cuando trataba de participar en cuestiones técnicas del rescate, yo creo que estaba un poco desbordado y fue algún desencuentro que tuvo con nosotros y con los medios y tal. Una relación, yo no diría que fue la más colaboradora. Yo la calificaría de difícil, difícil. Trataba también de aportar algunas ideas, recibía también información de soluciones técnicas un poco extrañas al principio, al menos. Señor Arvalde, perdone, para que lo entendamos, lo que usted está diciendo es que la búsqueda de este niño está completamente descabezada de un líder y que se están dando palos de ciegos por personas que no tienen conocimiento en lo que están haciendo, es lo que dice. Yo, sin autorización de nadie, he buscado el recurso y lo he puesto en marcha y viene en camino. Y si no lo dejan entrar, el recurso que yo propongo, que es la solución, que una empresa, no cinco empresas ni diez empresas. ¿Usted se cree que una persona puede operarlo durante el cedo de la operación diez cirujanos? No. ¿O llegar tres anestesistas? No. El que empieza tiene que terminar y si no es capacitado tendrá que venir otro. Y yo ya, mi misión es localizar a esa empresa, que es la que va a intervenir y es la que estoy pidiendo autorización a la Secretaría de Estado del Gobierno. Como no ha podido contactar, ya viene en camino el recurso. Una empresa única que trae todo el equipo. ¿Y una empresa? Son los que van a coordinar con, no cinco empresas. No es como un edificio que hace movimiento de tierra, una empresa. Estructura, otra empresa. Albañilería, otra empresa. Fontanería, otra empresa. ¿Y de dónde es esa empresa que usted dice que va a hacer todo el trabajo y que sería la más capacitada para llevarlo a cabo? Más capacitada no, la que tiene experiencia previa. Los demás no tienen experiencia previa porque es un caso inédito. ¿Y de dónde es esa empresa? Es una empresa europea. ¿Se tiene localizada? Europea, y viene en camino. Coordinada por un experto en salvamento español, que tiene experiencia previa nacional e internacional, europea e internacional. El alcalde de Totalán manifestó que él conocía una empresa, un particular, que podía desplazarse al lugar de los hechos y no aseguraba que, bueno, que podía realizar. Concretamente era tomar una medición y unas coordenadas que necesitábamos, ¿no? Me acuerdo que tras mucho discutir con él, se autorizó para que tanto el alcalde como esta persona cediesen al lugar de los hechos. Y no se me olvidará cuando ve la escena, ve el pozo, se da cuenta que su idea es totalmente inviable y comenta literalmente, soy uno de los grandes profesionales, confío en vosotros, continúa lo que estáis haciendo. El alcalde inicialmente estuvo reacio, no sé por qué, a la intervención, pero nosotros, fue un inconveniente más en la emergencia y tuvimos que superarlo. Ya está, estábamos en su casa, lo lógico es que el alcalde, habernos puesto a su disposición y que hubiese sido él, que uno hubiese dicho tal cual o no hubiese dado las directrices, pero en vista de que él no reaccionó bien, no para nosotros, sino para la emergencia en sí, no reaccionó bien, pues asumimos el mando de Guardia Civil y Guardia Civil nos mandaba, uno, uno, dos nos dirigía y nosotros lo hacíamos y ya está. El pueblo de Totalán mostró una solidaridad enorme, desde el martes las mujeres del pueblo se reunieron para empezar a preparar comidas para los trabajadores, para nosotros los periodistas, montaron carpas, mesas, hicieron de todo para que nos sintiéramos más cómodos. La asociación de mujeres, porque había una cantidad de gente impresionante ya los primeros días, de equipos de rescate, bomberos, y querían dispensarle un caldito caliente, una comida, un habituallamiento, y entonces yo le dije que sí y sin problema, que lo que ella hiciera nosotros lo repartíamos, y lo repartíamos desde el primero que estuviese allí arriba hasta el último reportero que hubiese abajo. Y nos hacían un menú para comer, o sea, es que subían arriba los de Protección Subite, subían, pues no, que hay sopa de esto y tal de primero, de segundo tenéis para elegir, o sea, pero bueno, si es que me están haciendo un menú estas familias que no me conocen, yo es que estoy aquí trabajando, pues como el resto de las personas, se volcó todo el pueblo de una manera impresionante. Bueno, recuerdo cómo la gente del pueblo traía unas veces mandarinas, que recuerdo dejaban una bolsa de mandarinas donde estaban los periodistas, porque sabían que los periodistas también estaban echando muchísimas horas allí, otras nos subían cartones de tabaco, o sea, la gente estaba pensando seguro que aquí tantas horas tienen que fumar mucho, entonces recuerdo también, a veces las anécdotas que te quedan son un poco tontas, pero encierran un símbolo, que es que hay alguien pensando que tantas horas te vendrá bien fumar y te vas a quedar sin tabaco. Bueno, pues esa emoción contagiosa de alguna vez que bajamos al pueblo a comer o a cenar y que no nos dejaban pagar. No, no, ustedes están allí ayudando, aquí no pagan. Es decir, había algo muy contagioso, muy solidario, por donde quiera que fueras, y eso sí era muy emocionante. El pueblo de Totalán es como una gran familia. En cuestión de horas se convirtió en el foco de todas las miradas de medio mundo. Un pueblo pequeño, sí, que tampoco estaba, yo creo, preparado, ¿no?, para que se le vino encima de pronto, ¿no? Atender a esos 300 miembros del operativo de rescate, eso despertó una solidaridad por parte de todos los vecinos. La gente sí que mostró su mejor cara, yo, nosotros hicimos un reportaje en el periódico que se tituló Totalán, lo mejor del ser humano. Totalán, lo mejor del ser humano. Los vecinos hicieron de todo, hubo vecinos que hicieron comida, hubo vecinos que pusieron sus vehículos, hubo vecinos que pusieron su vivienda, hubo vecinos que pusieron sus camiones. La administración fue soltando medios, pero lamentablemente las administraciones todavía son muy lentas a la hora de poner en práctica a aquellos que solicitan. Entonces, allí se necesitaban cosas de las tres para las tres y media, y eso la administración todavía no lo tiene resuelto. Entonces, una de mis atribuciones, sin que nadie me lo hiciera, fue eso, conseguir las cosas rápido, y luego ya hablaremos. No preguntábamos para qué lo necesitaban, lo necesitaban y lo tenían. Yo recuerdo de abrir empresas de fontanería, de albañilería, a las tres de la mañana, localizando a los dueños, desplegando esa corredera, abriendo la empresa para nosotros, y diciéndonos, ¿qué os hace falta? Abriendo el furgón y llenando el furgón de todo aquello que se le pedía. Pero es que esa misma persona te daba su teléfono y te decía, me voy a quedar aquí. ¿Para qué? Para que si esto que os lleváis no funciona, venís y os lleváis lo que necesitéis. La colaboración como yo nunca jamás he vivido. La colaboración como yo nunca jamás he vivido. Se cumplen tres días de búsqueda del niño, casi un bebé, Yulen. Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, buenos días. Hola, muy buenos días. Delegado, ¿alguna novedad sobre el rescate? Pues sí, tenemos una novedad de última hora, de la noche, de la última hora de la noche, que el primer día se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil de ADN certifican que es del niño. Por tanto, nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo. Y por tanto, continúan las labores, continúan las labores de absorción por parte de los bomberos y de la Guardia Civil de Montaña dentro del propio pozo. O sea, que hay prueba de ADN, pelo del niño en el túnel, en el pozo. Por lo tanto, todas las especulaciones de los últimos días con la incertidumbre de que el cuerpo no apareciera, empiezan a dejarse al lado. Cuando aparece la noticia del positivo de ADN en el fondo del pozo, positivo de ADN del niño, bueno, efectivamente cesan todas las incertidumbres que había y toda la gente que ponía en cuestión la aversión de los padres. Y, bueno, digamos que se empieza a confirmar de que el niño ha caído por el pozo y está en el fondo. La familia se queja de lentitud, hay que ponerse en su piel, es muy entendible delgado su desesperación, pero el ritmo de los trabajos es el normal en un caso así, en el que cada minuto cuenta. El problema es que este caso es inédito, no hay otro caso en el mundo que haya sucedido. Un pozo de 100 metros, de unas dimensiones de 25 o 30 centímetros, es prácticamente inaccesible. Y, por tanto, todos los trabajos que se vienen realizando, pues son también inéditos, claro. ¿Y los expertos, delegado, por último, los expertos, le aventuran, en fin, un plazo aproximado para llegar a la zona donde se supone que puede estar el bebé? Sí, ellos hablan en torno a menos de 28 horas. Esperemos tener suerte y hacerlo. Pues que gracias por haber hablado con nosotros, delegado, y le iba a decir suerte en la tarea. En fin, que el trabajo se haga lo mejor que ya suponemos que se está haciendo así y lo antes posible. Un abrazo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. La montaña no nos dio un respiro y cuando llevábamos 20 o 30 minutos succionando tierra empezó a aparecer en el fondo del pozo un charco de agua. Un charco de agua que no solo entorpecía la succión porque el agua impedía que se succionara tierra y luego cuando alcanzaba una altura se volvía a caer, con lo cual la máquina prácticamente dejó de funcionar, sino que nos traía una presunción realmente decepcionante. Si había agua a esa altura posiblemente fuese imposible que el niño estuviese con vida. Yo el día que me enteré de que había agua en el pozo, anímicamente, fue el día que más me afectó. Yo llegué a casa y me derrumbé porque dije, es que entonces ya, ¿qué pasa? Todo esto nos supuso, pues bueno, una gran pérdida de confianza y de todo, hasta que en una conversación informal con el equipo de ingenieros, una ingeniera de la Junta llamada Belén, pues me dijo, ¿por qué no piensas que pueda haber una galería por debajo de ese agua donde haya aire y agua suficiente y el niño pueda sobrevivir varias semanas? Como la naturaleza es del modo que es, ¿quién sabe? Entonces fue para mí como decir, si ellos creen, pues y saben más que yo, vamos a creer todos, ¿no? Y vamos a... ¿Hay posibilidad de vida? Mientras hay vida y esperanza, quiero decir que yo creo totalmente en un pequeño milagro, porque hay otras experiencias en terremotos, en espacios confinados, de cuevas, de lugares donde ha habido este tipo de, digamos, de confinamiento, y después de un montón de horas, incluso días, se ha podido rescatar a la persona, en un estado un poco a veces lamentable, pero, digamos, ha ido al hospital desde donde se ha podido recuperar. Entonces yo tengo absoluta confianza en que pueda ser posible el rescate vivo. Es imposible, por mucho que los ingenieros me digan que existe la posibilidad de que hay correntías de agua y que pueda estar bebiendo y que una persona sin gasto calórico puede aguantar bebiendo una semana, diez días. Todo eso se hablaba, todos esos días. Te levantabas y seguías pensando, está vivo, y vamos a seguir luchando y está vivo. Nuestra creencia, no mía, sino de todas las personas tú por las que estabas allí, todos teníamos la certeza de que estabas vivas. Era como una pelea entre cabeza y corazón, la esperanza de que, ¿y por qué no? ¿Por qué no íbamos a contar el milagro? Ayer era un infierno que no pasaban la hora, ni los minutos, ni los días. Y desde el primer momento te decían, en 24, 48 horas está afuera, 24, 48 horas está afuera. Yo estaba en un infierno, nosotros estábamos ahí en un infierno, yo lo que quería era terminar. Y cada vez que pasaban los días, la esperanza iba a menos. Porque había una cosa dentro de mí, dentro de nosotros que... En los días se nos hacía eterno, desde que amanecía hasta que anochecía. Siempre intentábamos hacer casa a la gente y intentar no perder la esperanza, era lo que te mantenía un poco con algo de fuerza, pero sabíamos que conforme iban pasando los días, pues... los días pasaban, pasaban y... y nada, y seguía allí. Y me tendía en la cama y me tenía que levantar. No podía estar sentada ni tendía. Cerraba los ojos y corriendo veía otra vez eso, e intentando no pensar más de lo que estábamos pensando. Y no podía la verdad. Un infierno, pues... Un infierno desde el primer momento, porque... iba todo muy lento. Y para nosotros, más lento todavía. Que tu hijo se acabe en 24-48 horas, 24-48 horas, 24-48 horas, 24-48 horas. Trece días. No, 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 no. No, 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 no. Los primeros días, el reto era sacar a Yulen por el propio pozo donde cayó. Quitar ese tapón, retirar ese tapón y llegar hasta el niño. Y a partir del tercer o cuarto día, llegan a la conclusión de que por ahí no van a llegar hasta él. Es imposible. Está a tal profundidad, esos 72 metros, que la manguera se atasca, que hay problemas constantes, todas las máquinas se averían y se dan cuenta que por ahí no va a seguir. La intervención real de bomberos es en los primeros momentos, en las primeras horas. Cuando nosotros creemos que podemos tener la capacidad de hacer algo, y en el momento que decimos no podemos hacer nada más, entra ese aspecto de la intervención que es ya casi obra civil. Yo recibo la noticia el día siguiente que se cae Yule en el pozo, y mi reacción fue inmediatamente subir a Totalán, a avisar a mis compañeros de Málaga, a los ingenieros de Caminos de Málaga, pues para que viniesen conmigo a trabajar, a estudiar el problema y a ayudar, en definitiva. Una vez que llegamos allí arriba, el coronel de la obra civil, Jesús Esteban, nos dispuso una carpa, ¿no? Y bueno, pues con esa autoridad que manaba del coronel y nos dijo los ingenieros allí a pensar, ¿no? Y nosotros que somos bastante disciplinados, pues nos fuimos a la carpa a pensar. Vas haciendo esquemas, vas haciendo algún dibujo de cómo puedes, pues para, en fin, acompañar tu propio pensamiento a una escala lógica, ¿no? Una escala de trabajo y poder sacar conclusiones, ¿no? Primero, a analizar como si se tratase de un problema de los que te ponen en cualquier asignatura de la escuela, pues saber los datos del problema exactamente, ¿no? La profundidad del pozo, que eran 112, 114 metros, que había un tapón a los 71 metros de la boca del pozo, ¿no? Había 30 metros que no sabías que ahí que ocurría, ¿no? O que el niño podía estar en cualquier punto de esos 30 metros, ¿no? Pero lo más inmediato que teníamos era esos 71 metros, ¿no? Por lo tanto, había que llegar ahí. Y además al niño no se le veía porque había un tapón de arena encima que tampoco sabía qué altura podía tener, en fin, cómo se había, cómo se había realizado. Pero había que llegar allí y, por tanto, teníamos que encontrar un método con los cuales un equipo de rescate pudiera llegar ahí. ¡Gracias! 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 Al principio estuvimos allí, en el mismo sitio, un poquito apartado, después bajémos un poco y ya después una señora que tenía una casa allí lo más cercana posible para que nosotros pudiéramos tener más acceso a información y nos cedió una casa agradecido y allí estuvimos hasta el último día. Había un momento, es que te digo, es que miraba las noticias porque era una manera de enterarme, porque no siempre tenía acceso a la información que a nosotros o nos llegaba tarde o no nos daban. No, no enteraba por la prensa. Es que no nos decían nada. La verdad. El padre que estaba, lógicamente, pendiente de todo, compareció ante los medios de prensa diciendo que se estaba enterando de cosas y no le informábamos. Y bueno, se valoró aquello y efectivamente tenía razón. Y entonces, tanto la subdelegada como yo, dije, efectivamente, vamos a visitarlos y vamos a informarles de lo que hay. La idea era transmitirles todo lo que sabíamos, ser transparentes con ellos y después, lógicamente, responder también a sus necesidades de conocer, aunque muchas de las cuestiones no las sabíamos en cada instante, desde luego. Pese al paso de las horas, todavía hay posibilidades reales de encontrar al pequeño con vida, según un experto en espeleología. José Antonio Berrocal. Era Gámez y el coronel y venían a darme la información y cuando yo intentaba rebatir algo o dar un punto de vista, siempre tenía la sensación de que no podía hablar o no me escuchaba. Preguntas muy difíciles. ¿Cómo crees que está? ¿Cuándo vamos a llegar? No tenían respuesta. Y tampoco, por supuesto, no se trataba de otra cosa que decir la verdad. Muchas veces la respuesta era no lo sé. No lo sé. Como les decíamos en portada, los equipos de rescate han continuado trabajando por cuarta noche consecutiva en Totalán para intentar encontrar al pequeño Yulen. A mí desde el primer día me decían 24 y 48 horas. Pues entonces, cuando pasaban esas 24 y 48 horas, es que no las ponía yo, las ponían ellos las expectativas. A mí cuando ya me lo dijeron tres veces, dije, por favor, no me digáis más. No me digan más 24 y 48 horas porque me estás volviendo loco y me estoy volviendo loco. Les puedo decir que fueron uno de los peores tragos diarios que teníamos que pasar porque, además, no éramos portadores de buenas noticias nunca. Siempre era, bueno, pues que 24 horas, que nos hemos encontrado piedra, que se retrasa otras 48 horas. Y esto era muy delicado y muy desagradable porque, además, teníamos la buena intención o la sana intención de no engañarles. Entonces, era realmente difícil decirles verdad y a la vez tratar de animarlos. A esta hora repasamos la actualidad de Málaga centrada un día más en Totalán, donde siguen las tareas para el rescate del pequeño Yulen. El niño está a unos 60 o 70 metros de profundidad, según se ha podido saber por los radares. Los equipos de rescate han trabajado por cuarta noche consecutiva para encontrar al pequeño Yulen. Los ingenieros detallan los trabajos que se están realizando mediante el portavoz Ángel Ángel. El origen de Ingeniería. A Yulen había que ir a buscarlo. No era solamente facilitarle una evacuación, pero había que llegar allí. Y, por tanto, teníamos que encontrar un método con el cual un equipo de rescate pudiera llegar allí. Y solamente ya teníamos dos maneras de llegar. O a través de un túnel vertical o a través de un túnel horizontal. La idea de hacer el túnel horizontal era, bueno, pues un orificio en lo que es la montaña, ¿no? Que pudiese conectar con al menos el primer punto donde estaba situado ese tapón de arena y que podía ser el sitio más probable donde pudiera encontrarse Yulen. Lo que normalmente se haría en meses, entre estudios y ejecución, en el cerro de Totalán hay que hacerlo en días. Y como no se conoce el terreno, es fácil que surjan inconvenientes. Se puso en marcha una serie de maquinaria de procedimiento y de trabajo muy pocas veces visto. Recuerdo realizar y certificar cientos de permisos para que los transportistas pudiesen saltarse los tiempos de descanso. Yo creo que en un momento determinado conté 14 o 15 máquinas trabajando a la vez de día y de noche. Retroexcavadoras, martillos, picadores, dumpers, lagartos, camiones. Tanto así que medio es que no cabía una máquina. Hay una especie de asamblea de operarios de máquinas que se querían reunir conmigo. Entonces me transmitieron varias cosas. Prácticamente se estaban pegando las máquinas arriba y no cabían. Se estaban haciendo muchas obras con falta de seguridad y falta de garantías. Y falta de una obra que había que hacer estudios, a lo mejor llevaban un mes, pues aquí se hacía en media mañana. Y que claro, se estaban asumiendo responsabilidades que no estaba claro quién las asumía. No estaban las normas de riesgo laboral. Es decir, era algo que a mí también me preocupaba mucho. Allí había mucho movimiento de tierra, había mucho camión, mucho trabajador y no había reglas. Porque nadie miraba si había cedido su número de horas razonable o sus horas de sueño razonables. Surgió el tema del gasoil, el tema del combustible. Parece ser que el que estaba proporcionando su cuenta, entre comillas, con la gasolinera para repostar todas las máquinas, pues ya llevaba dos días repostando unas pocas máquinas, pero el dueño de la gasolinera le había dicho bueno, es que vamos a ver, que estamos hablando ya de 30.000 euros y esto quién lo va a pagar. Entonces me transmitían a mí la inquietud diciendo que quién iba a pagar el combustible. Yo dije, bueno, no se preocupe usted con la altanería que tenemos los guardias civiles. No se preocupe usted que yo no sé quién lo va a pagar, pero alguien se lo va a pagar. Yo tenía que aportar seguridad, sobre todo a los ingenieros, a los empresarios que estaban allí, que decían, bueno, aquí hay responsabilidades, puede ocurrir algo, puede haber un accidente, un problema de riesgos laborales y en determinado momento, si esto se alarga, empezamos a hacernos preguntas. Todas estas cuestiones desembocaron en una decisión que asumió la subdelegada del gobierno y convocó una reunión en su delegación. Sabía que tenía que salir adelante y que teníamos que buscar una solución técnica, la que fuera también muy sui generis, porque yo creo que eso no responde formalmente a ningún procedimiento administrativo, pero bueno, conseguimos un documento que les dio tranquilidad a los que estaban allí trabajando. De esa reunión salió un nombramiento como director de la obra civil Antonio Nieto y que se haría una línea de financiación a través de la Junta de Andalucía. Yo vengo del mundo de las carreteras y es bastante normal que cuando tiene cualquier acontecimiento, unas lluvias temporales, pues se organiza un expediente de emergencia y en ese contexto, yo se lo sugería al delegado del gobierno y se montó una obra de emergencia, un expediente de obra de emergencia y a mí me nombraron director de todas las actuaciones de ingeniería de ese expediente administrativo. Las administraciones, cuando hay algo tan importante como la vida de un crío por medio y la del dolor de unos padres, fueron capaces de saltarse todas las reglas. Y eso, bueno, puede parecer extraño, pero la situación lo requería. Gente de todo el mundo han hablado de cosas que no han debido. Hay gente buena y hay gente mala. En las redes sociales y en todos los sitios. Que yo lo había echado ahí, que yo la he matado. Cosas que no debo de escuchar ni de recordar, la verdad, porque me pongo peor. Jamás en la vida podía yo reírme de alguien que pierde un hijo. La vida. Nunca. Ni antes, ni ahora. Uno lo lee y piensa. Es imposible meterte en la piel de un padre que está viviendo esa situación y está leyendo eso. Entonces, claro, a mí sinceramente me pareció indignante y no sé si llamarlo chistes, porque me parece que un chiste hace gracia, esto no hace ninguna gracia. Tonto siempre hay, pero intentarnos pensarlo. Si veía algo que verdaderamente me hacía daño o quería intentar hacernos daño de otra manera, pues siempre lo hemos puesto en manos de nuestra abogada y nosotros nos intentábamos apartar del tema. Al final aquí el límite entre la libertad de expresión, la libertad creativa, que es un poco lo que invocó él. En su declaración dijo que era humor negro, que no quería causar ese mal a la familia o ese pesar a la familia, que de algún modo no se escribieron o no publicó esos tuits pensando que lo iban a leer los familiares. Si lo escribes en tu casa y lo pones en un folio, vale, pero si lo escribes en una red social, yo creo que una ingenuidad, ¿no? Pensar que no va a acabar llegando al destinatario. Entonces, bueno, en eso está. No seré yo quien lo juzgue, pero sí lo va a juzgar el Supremo. Hombre, a mí me gustaría que el chiste me lo contara a mí, sentado delante mía. Le iba a decir la gracia que hacen los chistes, pero tampoco creo yo que son cosas que... porque al final y al cabo te están haciendo daño y si pasa algo, el que pierdes es uno. Entonces, pues uno intenta dejarlo a un lado y la justicia que haga lo que tenga que hacer. Habíamos previsto la ejecución de una galería horizontal, la cual está presentando dificultades técnicas, fundamentalmente por la inestabilidad del terreno y por su dureza. Justamente donde se decidió ubicar el emboquille del primer pozo, de la primera galería, pues esa misma noche hubo un pequeño deslizamiento. Entonces, por seguridad, se paralizaron esos trabajos. Decíamos a modo de broma que es que la montaña estaba maldita, ¿no? Es decir, casi muere un trabajador por desprendimiento de tierra. Precisamente por esa inestabilidad que se han encontrado en el terreno y esos derrumbes, los expertos han tenido que cancelar y descartar el plan inicial que habían construido el domingo. Era construir una galería horizontal con unos 15 grados de inclinación. Se ha comprobado que el terreno es muy blando y han tenido que volver al inicio. Pues vamos a hacer la galería vertical, para lo cual previamente tenemos que realizar una plataforma de trabajo. En nuestra vida habíamos tenido que hacer un túnel vertical, una perforación vertical, para llegar a un niño, en la vida de los que estábamos allí. Tenemos que hacer una perforación para albergar una tubería metálica, que a través de ese tubo podían bajar dos personas, para hacer la conexión hacia el punto donde estaba el niño. Tenemos que encontrar una perforadora que pudiera bajar hasta esa profundidad. Para una pilotadora es una barbaridad. O sea, hacer un pilote de 60 metros... Pues no se hace mucho en el mundo, ¿vale? Y de diámetro 1.400, menos. Y en roca, ninguno. Es la ola de solidaridad, de trabajo que está aportando todo el mundo, desde aquí cerca, desde la provincia de Málaga, pero también desde el resto de España, porque los ofrecimientos a la Guardia Civil han sido desde más de 60 empresas que han querido colaborar con tecnología punta para aportar en este rescate. Sí, dígame. Vale, de acuerdo. Me ha dicho que usted dispone de ocho retroexcavadoras. ¿Cuánto tardarían en venir esas ocho retroexcavadoras aquí? Empezamos a tener una aluvión de ofertas de todo el mundo, que llamaban por uno o por otro conducto, o a través del COS, que prácticamente se colapsaba, ofreciendo soluciones. Y lo que hicimos fue designarle un oficial al cual le pasaran todas estas ofertas, una aluvión de ofertas y de propuestas y de maquinaria de todas clases. Fue una de las cosas que me sorprendió de este operativo, la gran solidaridad que yo percibí. Es decir, el recibir una ingente cantidad de llamadas de empresarios, de grupos de empresas, también de particulares, que estaban dispuestos a paralizar toda su obra y a poner a nuestra disposición toda su maquinaria con la única finalidad de sacar al niño de ese pozo. Recibí llamadas de empresas que se encontraban operando en el extranjero. Recibí la llamada de un empresario que tenía una empresa y toda su maquinaria se encontraba realizando obra en Alemania y estaba dispuesto a paralizarlo desde ya y ponerse en marcha para el operativo. Muchísimos ingenieros también, que realizaron bocetos y que nos intentaban convencer de que la fabricación de ese tipo de maquinaria podría permitir sacar al menor en un tiempo récord. Evidentemente, cuando preguntábamos cuánto tiempo se puede tardar en fabricar la máquina que usted propone, en el mejor de los casos, nos íbamos a meses. Decíamos que eso no... Había muchos voluntarios que había que obviarlo porque se les ocurrían barbaridades a la gente y tenías que decir, bueno, el hombre imagino que lo hace o lo dice con intención, pero había algunas. Decías, pero bueno, estáis pensando... Bueno, en los dibujos animados salen ideas menos estúpidas que estas, ¿no? Se presentó un enano que trabajaba en un circo, ¿no? Se presentó con un documento en el que nos sonaba de toda responsabilidad y estaba dispuesto a introducirse en aquel pozo e intentar sacar al niño y no paraba de comunicarnos que no le importaba para nada lo que le ocurriese a él. Eso, cogemos unos topillos y le prendemos fuego al topo y el topo por el fuego va a ir excavando más rápido que las máquinas. Me gusta el fuego. Me dice, muchas gracias por su colaboración. Correos de ese tipo, muchísimos. Bueno, también vino una persona con un mono para que se pudiese deslizar y bajar el mono, pero ni tan siquiera cabía el mono. Mira usted que se va a quedar usted sin mono, que son 70 metros, ¿no? O sea, a ver después cómo sube el mono, ¿no? Y cuando llegue el mono abajo, ¿qué hace? ¿Qué le decimos, no? Oye, mira, mono. Escaba... O sea... En fin. Se presentaron una mujer y una madre allí, en el lugar de lo hecho, digamos, y afirmaban ser una especie de medium o vidente y decían que podían establecer contacto con el niño, ¿no? Con el espíritu del niño y podían posteriormente comunicarle a los padres lo que el niño quería y decía, ¿no? Pero, bueno, sí que evidentemente se les pidió que de ningún modo podían acceder, ¿no? A la zona cotada. También es verdad que te hacía un poco menos trágico esos momentos, pero luego decías, bueno, esta familia no se da cuenta de lo que está diciendo o lo que quiere colaborar. Ha sido la primera situación en mi carrera profesional en la que no sabía cómo salir de ella, es decir, no encontraba ningún tipo de solución para lo que estaba ocurriendo allí, ni se preveía ninguna tampoco a corto plazo, ¿no? Sí, teniendo a tener palabra, al mando del rescate, sí. Sí, dígame. No, eso no es viable. No, ya se ha intentado. Eso no... No. Me llama Ángel García Vidal para solicitarme la disposición de una máquina perforadora de gran alcance para un pozo de rescate. Indudablemente, al tratarse del tema que era, no dudé en poner todos los medios a disposición que tiene la empresa. Éramos cinco. Dos maquinistas y el encargado y un gruista y el abuelo, un morcero. O nada, pensar poca cosa. Llegar allí y hacer lo que se pueda. La máquina estaba trabajando en una obra de la M40 y se dispuso en ese momento a desmontar la máquina de manera inmediata y se buscaron los transportes necesarios para poder llegar a tiempo. Los transportes se solicitaron con doble conductor. Tuvimos grandes dificultades, pero, escoltados por la Guardia Civil, tuvimos toda la facilidad para poder acceder. Como la pilotadora de la M40 que venía para acá solamente podíamos llegar hasta 60 metros, pues, previamente, necesitábamos hacer un movimiento de tierras. Teníamos que bajar por unos 25, 30 metros. Un movimiento de tierras que se convirtió en un movimiento de tierras de 45.000 metros cúbicos. Hubo que derribar una casa. No fue derribarla, sino que quedó, digamos, sepultada en las toneladas y toneladas de tierras que se desplazaron. Como curiosidad, el dueño no protestó porque es que la vivienda era ilegal. Sí, hubo uno de ellos que dice, venga, recoja usted lo que tenga que recoger que viene la máquina y le va a tirar. Y dice, espere, espere un momento. Entró y salió con un perro o una perrita y dice, ya pueden ustedes tirar lo que quieran. Recogió a su perro, nada más. Necesitaban una máquina para perforar y llegó como como una reliquia. La Guardia Civil les había acompañado por toda la carretera y cuando llega el camino la máquina no puede subir. El camino ya lo habían acomodado para el resto de máquinas, pero es que era tan, tan, tan grande y pesaba no sé cuántas toneladas que no podía, no podía subir. Se quedó abajo, volvieron a hacer el camino hasta que, hasta que consiguió llegar. La máquina entró pero fue remolcada por un bulldozer de los que teníamos trabajando haciendo el movimiento de tierra porque era imposible que subiera, imposible. todo el viernes prácticamente se empleó en subir la tuneladora hasta arriba. La sensación que teníamos allí era de que todo lo que podía salir mal salía mal. una vez que la montaña, esa ladera de la montaña se rebaje a 30 metros empezará la perforación de los túneles en paralelo que se van a hacer para intentar luego llegar abajo a la cuota que permita hacer ese túnel horizontal por parte de los mineros que van a excavar de forma manual. La llegada de los mineros era como si fueran héroes salían del hotel cada día y la gente les aplaudía salían de la montaña y todo el mundo le aplaudía. Para nosotros era súper importante que ellos estuvieran en el terreno porque parecía que se acercaba más la hora final. El encontrarnos tanta prensa y tanto despliegue informativo la verdad que nos hizo entrar en shock y nos generó una situación de bastante inestabilidad y no controlábamos ni estábamos acostumbrados a esa presión. Nunca nos habíamos encontrado en el foco mediático tanto y sobre todo con unas expectativas que además ya de principio o creíamos que no podíamos satisfacer por la sencilla razón de que no sabíamos muy bien dónde íbamos ni la capacidad de respuesta que podíamos tener. Teníamos la misma información que estaba precisamente saliendo por la prensa y que bueno pues en el viaje nos fuimos actualizando de la situación. había que llegar hasta ahí por lo tanto se tenían que meter personas por ese túnel vertical en un herrero de la provincia diseñan una una jaula por la cual les iban a descendir la brigada minera y guardia civil y bomberos. La jaula primeramente el diseño lo trajo Julián Julián es del consorcio de bomberos él dice que lo soñó por la noche y al día siguiente trajo el diseño hecho a boli en un papel para ver si nosotros éramos capaces de hacerlo. la jaula iba a ser redonda pero al final tuvimos que al romperse la máquina tuvimos que coger y hacerla hexagonal porque era la forma más rápida y fácil de poder continuar con el trabajo. llamamos a los mineros porque queremos que vean la jaula pues está lo que es la estructura básica está hecha por si ellos necesitan que acondicionemos algo acorde a su trabajo si quieren ver que hay que hacer una modificación. Bueno te encuentras con un taller te encuentras con una primera infraestructura dijimos que no que no tenía ningún sentido nosotros necesitábamos que uno de los bordes fuera fuera liso para poder acceder y trabajar si había un problema que se bloqueara solicitamos y pedimos que se colocaran dos escalas que lógicamente no estaba alguien dijo que íbamos a bajar uno arriba otro abajo de eso nada es decir estamos diciendo que necesitamos dos operarios que trabajen coordinadamente y juntos dos pisos no tenía ningún tipo de sentido si la jaula se bloqueaba una trampilla para poder acceder y subir por cuerdas y bueno nadie había nadie había contado con nosotros pero lógicamente mi responsabilidad es que los trabajadores que van a que van a progresar para arriba y para abajo que tengan seguridad e insisto con el margen que teníamos algo que está conforme a ley y que es seguro el sábado es cuando damos por finalizado el movimiento de tierras y empezamos hacia el túnel separados tres metros cincuenta entre el pozo donde se cayó Yulen y el eje el túnel vertical que nosotros estábamos haciendo la perforación transmitir esa vibración al sondeo todo el mundo estaba pendiente de la perforación nuestra de ahí dependía el que pudieran acceder el resto el objetivo era que nosotros acabáramos lo antes posible yo lo que hacía es porforar porforar mete barrena porforar venga sube descarga vuelve a meter y venga 12 horas luego venía otro compañero 12 horas 24 horas hemos estado trabajando día y noche allí se hacía lo mínimo para que siguiese funcionando o sea sin parar sin parar sin parar pero ante la dureza tan extrema que nos encontrábamos ahí no había otra que seguir poco a poco poco a poco poco a poco a poco a poco perforando apretar apretar eso no pensabas en la máquina a ver si se va a romper ni nada más que es para hacer el pilote estamos ahí atentos para hacer rescate y ya está no estamos pensando en la máquina el niño estaba como mínimo a 71 metros de profundidad había que llegar hasta él lo que si era admirable la capacidad de de el compromiso que tenían con el trabajo por la cantidad de horas que estuvieron echando la gente la gente tenía la voluntad de no querer ir a a dormir ni a descansar porque lo que querían era cumplir el objetivo fue duro fue duro no había familia no había deberes no había yo pues firmaba deprisa y corriendo a primera hora de la mañana lo que me dejaban imprescindible que tenía que firmar yo para correr ir corriendo allí hasta muy altas horas de la madrugada en que iba dormía dos horas no era una obsesión pero era como si estuvieras dentro del pozo lo decíamos así coloquialmente y que nos costó salir del pozo no podía dormir yo no podía dormir yo me iba al hotel por la mañana a desayunar encendía la tele a duchar y a ver la tele a ver a qué hora llega para que me vaya a la obra lo que quería estar en la obra ahí a porforar venga lo que haga falta echar una mano todos los maquinistas que estaban allí estaban pensando que su propio hijo estuviese abajo y eso la verdad que que es una motivación enorme que su propio hijo y eso la verdad que su propio hijo que su propio hijo que su propio hijo que su propio hijo y que su propio hijo que su propio hijo Y Antonio Molines es un personaje de los más populares que tiene. Totalán tiene una plaza allí, de entre su gran repertorio tiene la de soy minero, la de portuguesiña, la de cocinero, cocinero. Tiene muchas canciones y en todas tiene un poquito de su tierra, de lo que es Totalán en sí. Totalán se está haciendo famoso, está convirtiendo en símbolo del pueblo, el camaleón, porque hay algo que explica también en parte el rescate, que es que al ser una tierra tan dura, tan poco fértil, se está dejando de cultivar allí y eso hace que no sea fértil, pero al mismo tiempo esté menos contaminada. No tiene menos fertilizantes y se ha convertido en una especie de colonia del camaleón. Y digo que es símbolo del pueblo, pero que también simboliza lo complejo del rescate. En cualquier otro contexto, esa perforadora hubiera tardado muy poco tiempo en llegar a los 70 metros. Sin embargo, la dureza del terreno, el tipo de roca, de los diferentes estratos dentro del propio pozo, los convirtieron aquello en una lucha titánica. Cuando estábamos perforando esquistos, pues se avanzaban del orden de 4 o 5 metros por hora y cuando llegaban las cuarcitas avanzábamos 40 centímetros en una hora. Y esos 40 centímetros eran a costa de tener un desgaste totalmente desproporcionado en las cabezas de corte. La empresa tuvo que traer no sé cuánta, una cantidad ingente de repuestos. Eso era más que eran bolos, piedras y de vez en cuando iba bien, descargaba rápido, pipa, llenaba y de vez en cuando ya era más duro, apretaba la máquina, le costaba más, gastabas dientes. La corona de la perforadora actual no es capaz de atravesar ese material de roca dora que se está encontrando. Hoy se está esperando una nueva corona que viene desde Guadalajara para sustituirla. Ya son más de 24 horas desde el inicio de las perforaciones y en principio se había dado un plazo de 15 horas para haber terminado este túnel vertical. La máquina sufría muchísimo porque la dificultad siempre te la marca el terreno. Entonces la máquina lo que hacía en estos casos en terrenos duros es mucha vibración, su comportamiento es más inestable, provocaba fisuras, provocaba fugas de la presión que ejercía. Pero aún así, pues teníamos que seguir. Se nos agotaba el tiempo y teníamos que tratar de conseguirlo lo antes posible. El ruido era impresionante, retumbaba a kilómetros. Si sonaban las máquinas era que se estaba avanzando y si paraba era que algo se había roto. La máquina ha estado parada debido a la dureza del terreno. En una escala usada por los geólogos de 0 a 9, este terreno tiene una dureza de 8. Pese a todo, los ánimos en el operativo no decan. Cuando el keris se rompió, se rompió una pletina del cestelo, que es donde se apoya una camisa con otra y no bajaba. Dice, hostia, ahora mira que llevamos tantos metros, ya estamos casi a 54 metros, ya casi estamos ya al fondo, va y se rompe esto, me cago en Dios, ya va con prisa y con todo, venga, vamos, venga, tumba, tumba la máquina, sácale eso, un 60 y tantos metros que hemos sacado en el suelo. Fue muy chungo. Si no hubiésemos encontrado los frentes de cuarcitas, hubiéramos terminado la perforación en el orden de 10 horas. Desde fuera era terrible, desde fuera era terrible porque la sensación era cuándo van a venir con una buena noticia, es decir, esto qué es, que se repetían un día tras otro y aquello seguía pasando y seguía pasando cuando no era un problema con la perforadora, era que se rompía una broca, era que había que cambiar los dientes de la máquina porque se había roto, era porque la máquina sabía que había que traer una nueva. Cuando ocurren estas cosas hay un silencio absoluto, el personal es el que de alguna manera lo vive consigo mismo, independientemente de que las miradas, la desmoralización, pues se ven, se notan, pero tenías que seguir porque ahí había una criatura y luchábamos por sacarla adelante lo antes posible. Los retrasos minaban mucho la capacidad, digamos, de ser medianamente optimistas, porque veías que era un día tras otro. Había momentos, lógicamente, de bajón. No te sientes útil, efectivo, somos un grupo de rescate inmediato, generalmente nosotros somos primera intervención, no estamos hechos para esperar. El equipo de rescate de mineros que los conocí, personas impresionantes de corazón, de carácter, de trabajo, personalidad, recuerdo que había uno que me miraba y miraba al sitio como diciendo, dejarme ir ya. o sea o sea o sea o Todo el día con su pelota jugando, para bañarse, para dormir, para ir a la calle. Era su amigo la pelota. Feliz, alegre y podía dar cualquier juguete, pero él quería su pelota. Arriba, Yule, venga, pon el pie. Móntate, venga. Así no, tío. De pie, con el pie, ahí, llévalo, venga. Como una patineta, vamos, venga. Llévalo. Llévalo de pie. Llámala mamá. Oh, no! Deproof mamá comete, no? Amat! 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 ¿Qué pasa? 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 Ya habían perdido a un niño con solo tres años que se llamaba Oliver y Julen era el segundo hijo. Pues... Pues es que con él lo he pasado muy mal, la verdad. Con Oliver. Pero... Fue el primero y fue... Es que no sé. La peor cosa que creo yo que le puede pasar a un ser humano, a un padre, que es perder un hijo y... Me pilló trabajando fuera y... Pues yo estaba dando un paseo por la playa cuando su padre se fue porque él no paraba de llorar y me lo llevé a la playa para que una mejilla se despejara. Y me dijo, mami, me encuentro cansada. La primera vez. Y me dijo, mami, ya me encuentro bien. Lo sorté. Y la segunda vez que me lo dijo, pues ya no me dio tiempo. Yo muchas veces antes iba al cementerio, lo llevaba. Y cuando Julen empezó a andar, él se hacía el camino solo a ver a su hermano. Pues es un palo que... Siempre va a estar con nosotros. Nosotros lo tenemos siempre presente y... La vida que... Que nos tocó y... A base de fuerza, cariño y amor, tirando hacia adelante. Hoy conseguimos localizar el problema, que era una pletina, que no permitía bajar entre camisa y camisa. Sacarle, soldarle otra vez, la fiesta, la hemos soldado y tal, y la hemos metido otra vez y para adentro. A montar la máquina y para adentro. Como se pudo, la hemos arreglado y otra vez a funcionar. En el campo, la gente no se pudo, las semillas arrepentadas, pero ya no se pudo, ya no se pudo. Y por qué si ha ido, ¿verdad? Oh, eso sí. Fue muy bien, ¿verdad? Se pudo, el camino típico. Y por qué si ha ido, todo muy bien, es desil 감ar y encima. Y ya sería un movimiento. ¡Gracias! Conseguimos alcanzar la longitud y ahí fue cuando, pues cuando todos nos pusimos contentos y así fue. Fue un momento especial, porque claro, cada vez están más cerca del niño y allí contaban las horas, los minutos y los segundos. Para nosotros fue como una victoria. Ya está, ya cuando llegara el tedio, ya está, el trabajo nuestro ya, hasta aquí ya se acabó. Una vez que se termina la perforación, se tenía que proteger la excavación para deslizar la cabina de donde se iba a hacer el rescate, la cabina que se había diseñado. Y ese tubo había que montarlo porque venía por tramos, tramos de seis metros. Montabas el primer tubo y después montabas el siguiente, el siguiente tubo, lo soldabas en situ en la boca del pozo. Bajabas los otros dos, montabas el tercero, así hasta los sesenta metros. El segundo tubo le tenemos que realizar un hueco que es la ventana, donde luego cuando esté colocado al final, por donde los mineros tienen que hacer el túnel de acceso para llegar al otro pozo. Una soldadura tardaba como una hora o así y eran tres soldadores al mismo tiempo. Donde estaba el pozo era una zona contra paredes y cuando está soldando los rayos ultravioleta hacen más daño en los ojos. Los soldadores terminaron con los ojos quemados y atendidos por los médicos porque tenían los ojos irritados, rojos, después de estar diez, doce horas soldando. Desde el punto de vista de trabajo profesional, era la verdad que una situación de las más extrañas que yo había vivido hasta ese momento. Gente que tenía los ojos completamente rojos, completamente ensangrentados y seguían soldando porque no había otros que lo hicieran. Trabajaban hasta caer exhaustos, hasta caer reventados, no tenían horario, entonces era realmente admirable, era una cosa extraordinaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las tareas han sufrido un nuevo retraso porque el encamisado del túnel vertical presenta nuevas dificultades como ya adelantábamos aquí en Canal Sur esta mañana. Cristina Mena, la excavación manual de la galería por parte de los mineros no ha podido comenzar. Y no se sabe cuándo podrá hacerlo. Los tubos para el encamisado del túnel no sobrepasan la cota de 36 a 42 metros de profundidad. Ha habido que sacarlos. La solución, volver a rellenar de tierra fina ese túnel vertical para volver a perforarlo ahora con un mayor grosor. No se sabe cuánto tiempo va a llevar esta nueva operación, pero en el operativo no quiere que les afecte. Saltaron la alarma, tuvimos que disponibilizar una grúa, sacamos la camisa fuera, hicimos una medición con un georradar, una perforación. Siempre en la máquina sabemos que sufre una desviación, no bajas a plomo, sino que a partir de determinado momento hay una pequeña curvatura. El problema son las consecuencias de pasar de un material más blando a uno más duro. Cada vez que coincidía incluso una zona de falla, a diferencia de dureza del material, la cabeza de la perforadora se nos desviaba. Es algo que arriba no eres consciente. Pequeñas desviaciones de desayunos no eres consciente. El problema por el que no entraba lo teníamos claro. En ese momento no teníamos claro si el problema tenía solución. Todo el equipo que estábamos allí lo pasamos francamente mal, porque no sabíamos si después de los tres o cuatro días que habíamos llegado allí, igual teníamos que empezar otra vez. Pues que se ha tenido que parar la obra porque hay un desvío en la tuneladora. Eso ni siquiera yo lo entendía como lo va a entender un padre o una madre, que está esperando que saquemos a su hijo. Había un momento en que parecía que no salía nada bien y no había un día que te dieran una información o una noticia buena. Siempre pasaba algo, siempre se rompía algo, siempre, no sé, era un infierno. Siempre una cosa tras otra, una cosa tras otra, parecía que nunca iba a terminar. Lo que se hizo fue reperforarlo, ensancharlo, para absorber esa posible escentricidad y que entrase en la camisa. Nosotros teníamos referenciado tanto el pozo inicial donde cayó el niño, como la perforación que hicimos nosotros paralela. Y si teníamos que orientar dentro de la perforación, teníamos que abrir una ventana por donde la brigada minera tenía que salir y hacer la perforación horizontal para llegar hasta el niño. Con toda la diferencia de cota, el modo con que se iban poniendo las camisas, como se iban soldando, que se van desplazando, se van girando, la probabilidad de que nos desviésemos de la, tanto a la altura como la orientación ideal, era bastante alta. El caso es que al final te asaltan dudas, te asaltan dudas y puede que tú la ventana, que el tubo del niño está aquí y tú la ventana la hayas puesto diametralmente opuesta, con lo cual te pone a perforar y todavía estaríamos buscando al niño. Los equipos de salvamento minero tienen por delante un trabajo difícil y delicado. Una vez entupado el pozo, bajarán con equipos de oxígeno para construir manualmente una galería que les conduzca hasta el lugar en el que se encuentra el pequeño Yulen. Una galería que deberán ir apuntalando con maderas para evitar derrumbes. Serán unos cuatro metros que acabarán a pico y pala. Un trabajo que será lento, sobre todo si aparecen dificultades en el terreno, como ya ha ocurrido durante la perforación del pozo. Nuestra planificación iba pues entrar con equipos, hacer el trabajo lo más rápido, entiéndase rápido, como intentar estar operativos en el menor tiempo posible. Y bueno, ya confirmamos lógicamente los parámetros topográficos y las dificultades añadidas. Soy profesor de geodinámica interna en la Universidad de Huelva y en su momento me pidieron que echase una mano si podía en la montaña del Cerro de la Corona para el rescate de Yulen. Yo conocí a Francis cuando llegó, porque alguien le llamó, el equipo este, que había un geólogo que tenía una tesis doctoral de este tipo de tierras o de esa tierra en concreto y que se lo sabía, era un erudito de este tipo de prospecciones y tal. Sí conozco la geología regional, porque allí hice mi tesis doctoral. Son las rocas conocidas como el complejo Maláguide. ¿Quién me iba a decir que veintitantos años antes lo que estaba haciendo era prepararme para poder asesorar en este caso? Cuando me llama Antonio Nieto para estar allí, no se podía decir que no. Tenía que ir. Y lo trajeron y le vi trabajando y me pareció una persona admirable. O sea, para mí como un sabio, ¿no? Yo creí que estaba delante de, no sé, de Ramón y Cajal o alguien así, ¿no? Francis sirvió, vamos, con un grado de excelencia máximo, nos sirvió de guía del desfiladero. Estabas debajo de un talud, de tres taludes con dos bermas, creo, entrever, en la zona en la que se excavó el pozo. Había una falla, había una zona de rotura del terreno. Si una ladera se te viene y hay un volumen importante de roca, lo que pudiera sepultar completamente todo el campamento y todo el dispositivo en el entorno mismo del pozo que se había excavado. Y luego, a mayores, como había que mover la maquinaria, dijeron, bueno, a ver, la maquinaria no hace falta ni siquiera que se mueva. La excavadora más pesada se dejó delante del pozo, entre el pozo y el talud, por si había algún tipo de deslizamiento. Además, se dejó con el cazo como parapeto, como primera zona de freno, para cualquier piedra, cualquier derrumbe que pudiera venir. Para, precisamente, asegurarnos que durante todas las actuaciones que se estaban llevando a cabo, como era el punto más crítico, se pusieron una serie de testigos alrededor de los bloques. Entonces, buscamos yeso y unos portas de cristal finitos. Estos portas son muy sensibles, obviamente, es un cristal fino, frágil. Si se empezaba a resquebrajar, a resentir la montaña en cualquier momento, esto rompería, sería la primera señal. Y se colocaron, recuerdo, que el último día que estuve allí, me acerqué a verlos. Estaban intactos. Habían respondido. La montaña había respondido. Tenemos que recalcar que ponen en riesgo su vida y no decaen en el esfuerzo y el ánimo, también, de rescatar a Yulen. Son personas con mucha formación, con mucha experiencia y con mucho ánimo. Es una brigada que nació en 1912, con más de un siglo de historia. Está formada por hombres y mujeres de extraordinaria capacidad. Son de formación variada. En este caso hay ingenieros técnicos, pero se nos dice que ahí abajo lo que importa es precisamente el ingenio, ser ingenioso. Y sobre todo se nos dice las miradas, conocerse bien. La mirada de complicidad en un momento de estrés, en un momento de tensión, saber exactamente lo que está haciendo uno y lo que se requiere del otro. Antes de entrar, dijeron una frase que quedará probablemente para la historia de este rescate. El papel de los mineros era como el papel de la esperanza, porque todo el mundo sabía que cuando llegara el turno de los mineros era que ya estábamos en la fase final, de que ya estábamos más cerca de Yulen. Eran héroes, se estaban jugando la vida por hacer la última galería para llegar a Yulen. Cuando vi bajar por primera vez a los mineros en la cápsula, fue un momento muy emocionante, muy emocionante. Ese olor a metálico, es un olor así que nunca has percibido. Y la sensación de ir, que no se enganche, que no se atasque, que no haya ningún problema. Pues bueno, es la primera vez que bajan, no sabes cómo vais. A mí los rescates que me marcan son cuando tengo que rescatar a niños. Tengo una hija que tiene esa de la edad que él tendría ahora. Y bueno, pues te plantea muchas cosas, te plantea muchas cosas. Según vamos bajando, fue la desagradable sorpresa, porque vimos que nos encontrábamos con una litología muy adversa. Pasan pocos minutos de las 5 de la tarde. Es el momento en el que los mineros entran por primera vez en el pozo a través de la cápsula. Trabajan por parejas en turnos de 30-40 minutos. Las condiciones a 70 metros de profundidad son extremas. Comienzan a excavar manualmente la galería horizontal, unos 4 metros hasta llegar al punto donde se cree que está Yulen. Llevan un sistema de oxígeno de autoprotección por si se quedan aislados. El martillo rompedor, la barrena y la piqueta. Lo que se estaban encontrando, la dureza de la roca, no se la encontraban normalmente en sus trabajos. Se decían que duro está esto, que duro, que duro está esto. Y eso que previamente, Francis, bueno, pues había llegado un conocimiento de que sabía cómo los pliegues que se iban a encontrar, el ángulo en el que se iban a encontrar, cómo lo tenían que picar, cómo lo tenían que enfocar. O sea, le hizo unos esquemas, una especie de coche en geólogo, con el cual ellos bajaron, teniendo en la cabeza lo que se iban a encontrar. Y se lo encontraron. Es que era terrible, porque aquellos que pasaban la hora de una manera increíble y a lo mejor habían avanzado en esa galería horizontal, habían avanzado 20 centímetros. Y yo decía, bueno, ¿esto cómo? Y lo que nos decía, me acuerdo de una frase que nos dijo un minero que se me quedó grabada. Dice, si está dura para la máquina, imagínate para el brazo. Al metro, metro y medio de avance ya no teníamos, ya no teníamos ninguna capacidad de manualmente poder, poder ni siquiera poder prácticamente picar algo, porque teníamos un nivel calcáreo de una dureza extrema. Y empiezan a plantear la posibilidad de hacer micro voladuras. La brigada no había empleado esta técnica nunca y la Guardia Civil había empleado incipiente y someramente en algún rescate y algún problema de rescates en cuevas, en espeleología. ¡Vamos! ¡Vamos! Le decías a los de micro voladuras, quiero que quites esto de aquí porque no me deja y esta parte. Entonces ellos, pues, tenemos un equipo muy bueno de micro voladuras y con buena precisión y que quitaban esas partes, ¿vale?, para que con cuidado, porque claro, te puedes pasar, que pegas allí y aquello se te viene abajo, entonces todo es todo muy poco a poco. ¡Dos y tres! ¡Fuego! El mismo viernes surge la duda porque teníamos datos del geólogo que trabajaba con nosotros de que no descartaba que nos encontrásemos con más piedras y entonces se dispara una alarma para la Guardia Civil de que hacen falta más especialistas, otros dos especialistas en micro voladuras y más explosivos. Haciendo indagaciones conocemos de que existe un especialista en Mallorca y otro en Cantabria y efectivamente poco antes de las cinco de la tarde estaban los dos especialistas a pie del pozo. Se había movilizado un avión de la Guardia Civil, un avión de línea comercial y hasta tres o cuatro helicópteros de distintas unidades. Hola, buenas tardes. La montaña está marcando el ritmo del rescate, lo lleva haciendo desde el primer día y especialmente en esta última fase. Los mineros escavan la galería desde hace 21 horas y han logrado avanzar casi dos metros. Están cavando a mano, un terreno rocoso especialmente duro. Han necesitado tres micro voladuras para poder ayudar en esas labores de picar piedra, micro voladuras que consumen dos horas entre prepararlas y acondicionar ese hueco. Manolo Bellido, ¿qué puedes aportarnos en directo de nuevo desde este punto donde te encuentras? Y aquí, justo aquí en este punto, hemos escuchado perfectamente la detonación, esa cuarta micro voladura. Estamos prácticamente tocando con las manos el sitio en donde creemos que se encuentra alojado el pequeño Yulen desde hace 13 días. Fue el domingo día 13 cuando se lo tragó literalmente la montaña por un agujero. Fue el domingo día 13 cuando se lo tragó literalmente la montaña por un agujero. Fue el domingo día 13 cuando se lo tragó literalmente la montaña por un agujero. Fue el domingo día 13 cuando se lo tragó literalmente la montaña por un agujero. Yo lo que quería es que terminaran rápido y de la forma que fuera la menos peligrosa y la más viable para sacar a mi hijo con vida, que era lo que intentaban siempre decirme a mí. Y ya te digo que nosotros lo veíamos muy difícil, pero pues siempre te queda eso y ¿por qué no? ¿Por qué siempre me van a tener que estar pasando cosas malas? Pero se rompía una cosa o te fallaba algo o se retrasaba. Es que la palabra es, no sé, si hay un infierno creo que no es peor que los 13 días que he pasado hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se conectó con el otro pozo, pues, abrieron y tal. Y con una cámara hizo unas fotos para ver qué había. Y bueno, pues, ya está. Se veía que estaba ahí. Recuerdo que fue un momento de la noche profunda. Todas las luces se habían oscurecido y había un silencio tremendo. Fue... 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 Fue como... Cuando vuelves a Madrid te tiras mucho tiempo pensando en qué es lo que podíamos haber hecho lo que hemos hecho, de qué manera, si surge este problema, se puede mejorar. Cuando ya todo termina, por supuesto que surge la reflexión de cómo puede haber pozos abiertos así, suponiendo un riesgo, sobre todo para menores. Y efectivamente se llevó a cabo por parte de la Guardia Civil un plan para detectarlos y para ponerlos sobre seguro. Al finalizar todas las actuaciones judiciales se le dieron unas pendientes que garantizaban la estabilidad de esos macizos rocosos. Se tardó del orden de dos semanas y una vez que se terminaron esas operaciones se contactó con todas las empresas, todos los responsables, a nivel de empresas se pidieron facturas por todos los trabajos. Al final la obra costó 680.000 euros. Y hubo que pagar a treinta y tantas empresas que participaron. Los días y semanas y meses posteriores, pues tanto premio y tanta enhorabuena y tanto halago, pues volví a tener sentimientos encontrados. Nosotros necesitábamos pasar página. Tú al día siguiente tienes que seguir trabajando y tú al día siguiente te vas a encontrar a otra persona que va a necesitar de tu ayuda, vas a necesitar estar bien. Había otro caso igual, en Marruecos. Y estaba ya preparado para irse. Le llamó hasta Antonio. Nos llama, si quieren llevamos la máquina para allá porque estaba en Canarias. Le digo, mira, lo tengo en el puerto. Eran pero menos metros, treinta y dos metros. ¿Qué vas a hacer? Son niños. Pues todo este trabajo que se desarrolló allí, que quede en que solamente hicimos lo que tuvimos que hacer. Nuestra obligación como personas y como ingenieros. Eso es lo único que hicimos. Nuestra obligación como personas y como personas y como personas y como personas y como personas. Julen no conoció prácticamente a su hermano. Cuando veía a un bebé, decía que quería a un hermanito y nosotros pues lo estábamos intentando. Nosotros tuvimos primero a Oliver, después Julen y ahora tenemos a Leina, que tiene 14 meses, empezando con sus primeros pasos. Decir papá, mamá y... Estarían muy contentos los dos, la verdad. Ella, pues... Para mí ahora mismo... La mejor que tengo. Porque estoy todo el día con ella y entonces pues me tengo que enfocar en ella. Si estoy mal, yo no puedo estar con ella. Entonces yo intento estar lo mejor posible para darle todo lo mejor que hay para ella. Mi niña es... Ahora mismo... La luz de un cielo negro que teníamos... Nos da vida, nos da alegría. Lo que nos ha pasado en nuestra vida es una cosa... Siempre va a estar con nosotros, pero eso no se lo podemos transmitir a ella. Y es nuestro motor, nuestra gana de vivir, de levantarte, de acostarte, de levantarte y verla, dormirte y verla. Ahora está empezando con sus primeros pasos y... Es buscarla, cuidarla y darle amor como hemos hecho con su hermano. Intento no pensar tanto en lo negativo. Cuando me siento mal, miro mi móvil y veo a mi... Pero también la miro a ella y se me quita un poquito. Cualquier cosa, un resfriado, un... Si cualquier padre se pone nervioso, pues... Me pongo el triple, pero bueno... Pienso que no... Ya la vida nos dio bastante y... Y espero... Me enlarecer, estar feliz... Con sus amigos, que disfrute de la vida, que crezca. Educarla, darle amor y cariño a todo lo que podamos. Yo he intentado quedarme con todo lo bueno. Y lo peor, intentar tenerlo en la cabeza lo menos posible. Y es muy difícil, porque es muy difícil. Porque es una cosa que... Puede sobrevivir, pero pienso que superar es imposible. Yo he intentado que 1991 Yo he intentado pasear para la vida, que reconocié con todo lo bueno. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video